Reflejos, espejismos, todas las balas que se escapaban Hay cosas que no se pueden decir así como si nada La puerta se abría despacio, ella entraba y se acurrucaba Y puedo ver de reojo como te duermes poco a poco, pequeño terremoto Y apagaré las hogueras con mis manos Cuando el fuego se esté acabando Cuando el fuego se esté acabando Cuando el fuego se esté apagando Cuando el fuego se esté, cuando el fuego se esté apagando Elige parar el tiempo, pero el superpoder no funcionaba Me hago una armadura de almohadas de donde te acurrucabas Atadas con cuerdas de guitarras y rimas improvisadas Y puedo ver de reojo como te duermes poco a poco, pequeño terremoto Y apagaré las hogueras con mis manos Cuando el fuego se esté acabando Cuando el fuego se esté acabando Cuando el fuego se esté apagando Cuando el fuego se esté, cuando el fuego se esté apagando Cuando el fuego se esté acabando Aunque nos perdamos, todo lo demás